... Temprano en la mañana, el maestro asador Eugenio Ujidos González... ...calienta el horno de ladrillo, donde más tarde asará el cordero. Es que es una madera de encina, la que cría la bellota, la del cerdo ibérico y tal... ...y el aroma que tiene, pues es un aroma que le da un sabor especial. Un buen asador sabe cuándo el fuego está lo suficientemente caliente. Los viejos asadores antiguos, pues metían la mano y contaban. Vale, está. Agua y sal en una cazuela de barro, eso es todo. La carne se sala bien y se mete al horno para asarse a fuego lento durante horas. Se trata de la oveja churra, criada en la meseta de Castilla. Una raza resistente y de fácil cuidado. Es una oveja que da muy poca leche y la poca leche que da tiene muchísimas propiedades. Entonces, en 28 días, hace un lechazo, la proporción grasa-carne está muy bien nivelada. Cuando hay otras razas que toman mucha más leche, echan más grasa, crean más sebo y eso ya no. Para comer aquí hay que hacer reserva antes. El restaurante La Parrilla de San Lorenzo, en Valladolid, se encuentra en las bodegas de un monasterio. Un ambiente histórico para un plato de larga tradición. El lechazo asado de la región de Castilla y León es famoso en toda España. 20 minutos antes de servir, el maestro parrillero da la vuelta a la carne para que quede crujiente por todos lados. La cazuela es demasiado pequeña para tanta carne, pero tiene su razón. La bodega del restaurante está bien surtida porque la zona de Valladolid es famosa por sus vinos. Aquí hay cinco regiones que producen excelentes vinos. Hay que buscar vinos relativamente jóvenes, o medias crianzas de 4 y 8 meses. Entonces, a la hora de tomar estos vinos, con este tipo de comida, estamos disfrutando de una serie de aromas, aromas primarios, aromas de la fruta fresca, de grosella, de zarzamora y un poquito de bosque bajo. Si no haces un buen maridaje, un buen matrimonio entre comida y bebida, una comida puede resultar un éxito o puede resultar un fracaso total. El lechazo asado se sirve sin guarnición. Su sabor único se disfruta mejor con una buena copa de vino y en buena compañía. El lechazo asado se disfruta mejor con una buena copa de vino y en buena compañía.